Sí, el domingo en el Polideportivo, a partir de las 15 horas, bueno, está el Programa Nacional de Chocolate Cultura, que viene una obra de teatro, si bien es para niños, también es para disfrutar con toda la familia. Y bueno, aprovechando esto y además, estamos haciendo el Día del Niño, vamos a hacer distintas actividades para poder, bueno, festejar y estar con los chicos y hacer cosas con ellos y que pasen un lindo día en el Polideportivo. En esto, previendo quizás las condiciones climáticas, se realiza en un lugar cerrado y también teniendo en cuenta que hay una obra de teatro. Sí, sí, sobre todo por eso, ¿no? Y porque una obra de teatro tiene que tener un ambiente contenido, en cuanto a requerimiento técnico de luces, de sonido, un escenario. Estamos, bueno, montando todo en distintas áreas del gobierno, esto no es solamente algo que está haciendo Cultura, sino que están, bueno, todos involucrados para poder llevar este día lo mejor posible, adelante y que sea un lindo día para compartir con toda la familia, ¿no? En cuanto a este programa de Chocolate Cultura que llega, es de nivel nacional, contanos cómo llega aquí al Bolsón. Este programa es una extensión de lo que es Café Cultura. Bolsón volvió a ingresar a este programa nacional, aprovechando que era el mes del niño, se pidió que sea algo para los niños también, ya dado que dependía de Chocolate Cultura, de Café Cultura. Así que, bueno, está inserto en el programa y están viniendo a, bueno, a representar en esta ocasión el grupo El Hormiguero, una obra de teatro que, bueno, son todas las obras y las cosas que tienen de primer nivel nacional. Sabemos que quizás no se puede decir mucho sobre la obra en sí, pero algunos detalles como para saber, aunque sea, de qué se trata, ¿podemos contar? Sí, bueno, hay un requerimiento de Nación que solamente del programa, hablan la gente del programa, pero bueno, adelantando un poco, la obra se llama ¿Qué tal Pascual? es una obra de teatro que trata sobre la identidad. Eso es lo que puedo decir. Recordemos entonces el lugar, el día y el horario. Bien, Polideportivo, domingo a partir de las 15 horas.